Buah, 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 escuchadme chavales, estoy reventado, eh, literal que he dormido 4 horas, estamos por la mañana grabando esto y sinceramente, mira, me voy a poner ya el aire porque si no, empiezan a haber carencias, ¿no? Antes de empezar el vídeo ya empiezan a haber carencias y no quiero que pase Estamos en el mapa de frontera y lo he dicho, estoy super sobado a unos niveles que no son ni medio normales, os lo digo así Nada, pero he dormido pues eso, 3-4 horas, ¿no? La verdad es que está perfecto Muchos de vosotros dormiréis menos, también digo, eh Estamos con Blapper, un personaje que no suelo utilizar mucho Pero sinceramente, para no estar utilizando siempre lo mismo, ya sabéis que me suelo coger pues algo distinto, ¿no? Bueno ¡No habían cepos! Es cierto, hermano ¡Fuck! Es que ya ni me da tiempo a pensar, colgado Bueno, menos mal que está esta gente que me va a puse al punto rápido Porque si no, vaya tela, tío Nada, no me he acordado ni que había cepos, tío Qué malo que soy, en serio, ¿eh? Algunas veces hago retrasado de una manera Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal Lo he dicho, me lo notaréis en la voz, me lo notaréis en mi cara La verdad es que mi cara representa bastante la asobada que llevo encima Pero la verdad es que, como digo Pues eso, ¿no? Tengo una asobada bastante importante, tengo que grabar Y la verdad es que, pues eso, ¿no? La cosa está súper bonita, ¿no? No, a ver Yo qué sé, tío, es lo que tiene el Warzone del Code, ¿sabes? Me puedo jugar con Narco, con Mac y esta gente Y me quedo hasta las 3, 4, 6, 7, 8 de la mañana Y literalmente que luego te das cuenta de que son las 7, 6 de la mañana Y dices, hostia, que son las 7 de la mañana Quiero decir, y mañana, por la mañana Me tengo que levantar temprano para irme a grabar En ese instante cuando te replanteas bien duro lo que es la vida en general, ¿no? Te replanteas lo que es la vida y... Y centralmente es duro, es duro Porque es duro, ¿no? Pero bueno, poco a poco, señores, poco a poco La verdad es que... Pues yo qué sé, ¿no? Es lo que tiene Es mi jaño Nice, nice Bueno, pues bien Menos mal que te hemos adquirido porque si no No hacemos mucho, gente No hacemos mucho Pero bueno ¡Activos! Estamos, ¿eh? Así que vamos a intentar matar Lo máximo posible que podamos ¿Vale? Así que... Nada, lo he dicho Que qué tal, cómo estáis Que cómo lleváis el tema del confinamiento Lo digo siempre, hermano Y si... No sé, no tiene sentido Que cómo estáis Que espero que estéis todos súper bien Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y activad la campanita Para que os llegue la notificación De todos los vídeos Que van subiendo al canal ¿Vale? Pues eso Me he cogido a Blaper Más que nada Porque es algo distinto Es algo que no estoy acostumbrado a usar Es algo que no utilizo Absolutamente Casi nunca ¿Vale? Y sinceramente Pues eso Me apetecía jugar otra cosa Me he puesto Blaper En este caso Pues ya está Es lo que hay ¿Sabes? Por cierto Dentro de poco No sé si hoy lo tendréis Hoy creo que no Dentro de poco tendréis Volviendo a hacer El reto de la mira invisible A lo que me refiero con eso Es que no No vamos a hacer un glitch En este canal No se hace un glitch Pero Si que se hacen Entre comillas Errores visuales Que Con lo que creo llegar con esto Es Que vamos a intentar Con la mira ¿Vale? Eh Quedarnos por ejemplo En esta lavadora Con la mira desplegada Con la habilidad de la mira Y que pasen por delante nuestro Y que no nos vean He subido ya Dos vídeos intentándolo Los dos vídeos Los habéis apoyado muchísimo Literal que los dos Creo que tienen más De dos De dos K De visitas mínimo Y la verdad que es una locura Y Y sinceramente Os molan mucho esos vídeos Tengo que volver a intentarlo Señores Tengo que volver a intentarlo Porque La verdad que se lo merece Quiero decir Lo apoyaste por eso un montón Tío Tío la puta chanca Hermano Tío la puta chanca Una puta pipa Colgado Tiene la pipa Al carrer Colgado Madre mía Es por culo La pipa Es que Comer pipas en el cuarto Chavales Ya digo yo Que no es recomendable De hecho es Es algo malo Tío Es algo malo Lo digo yo ya Vale Pues vámonos para la armería ¿No? Vamos a ver Que podemos hacer Ya va A ver Vale En armería No tenemos a nadie Hay que ir al cuidado Con ese cabrera Pero el cabrera No está por aquí Así que Más que nada Porque la hemos escuchado En máster Tampoco hay nadie Tampoco hay nadie En máster Hay trampa Ahí en la puerta Vale Pues nada Pues si mi equipo Se hace A los defensores De cero goma Pues yo tengo que entrar rápido ¿Sabes? Entonces Pues eso La bella es dura ¡Párula! Vale Bueno Todo eso A ver Tenemos un poco Por abajo Que se va Vale Hay que recuperar El Sedax Bueno Bueno El duro es que a ver A que siga Está yendo por el suelo Va a estarle cargada El arma La tenemos aquí Ahora se ha holdearle Ahora se va para oso La tenemos aquí En primicia Cabrera 3 2 Vuelta Let's go No sé por qué Me he dado la La vuelta Sinceramente La verdad es que He escuchado pasos Realmente Aquí en blanca ¿Sabes? Pero no Estaba aquí Estaba aquí Nice La verdad es que El juego últimamente Me va A pocos FPS Tío No sé Cuando veis que me he hecho Un 1 para 1 Me baja 110 120 No sé por qué Pero bueno Nice ¿No? La verdad es que Está bastante nice Vamos a pillarnos un blaper Ahora Vamos a pillarnos un blaper Y vamos a ver Qué podemos hacer De momento bastante bien De momento Bastante Cliang Cliang Mi inglés es la hostia La verdad es que Mi inglés Es perfecto Algunas veces Aunque vosotros penséis Que no Mi inglés es la hostia Mi inglés es la hostia Y muchos de vosotros Lo podréis Lo afirmaréis ¿No? Porque yo soy profesor de inglés Chavales Hacedme caso a mí Que es una maldita pasada A ver Lo que iba diciendo No sé qué iba diciendo Pues nada Yo qué sé Tío Es que no sé Qué temas hablar Como soy Sinceramente Que Que bueno Es que mientras juego Me gusta hablar Sobre varios temas ¡Ah! El anónimo es este La que está liando El anónimo es el cabrón Hostia Pero está sacando Toda la mierda De lo que es la USA ¿Verdad? Yo flipo hermano Es urbanista El Trump ese Liándola ¿Cómo no? Si pago Siempre tiene que estar En los periódicos Siempre tiene que estar Trending talking en Twitter Porque parece ser Que si no lo está Le da un paro cardíaco De esos tíos Yo que sé Qué que diga Eh Que nada Que Que eso Que vamos a ver qué tal Le he hecho Vamos a centrarnos En la partida Y luego hago directo Lo que sea Y os comento Mi puta vida Que yo sé Que a muchos De esos no os interesa Pero bueno Es lo que hay Eh Vale Que quiero romper Ya aquí Amigo Ahora Nos va a picar Para abajo Que nos va a matar Ojalá Pues no Menos mal Menos mal Porque si no Ya se venía La genio No No tengo visión De la cámara Esto que los le falta Madre El señor Que tiene una mira ahí Más mal puesta Que Si está perfecto La cosa ¿No? Vamos a holdear eso Amigo Si le abre la mira Va a ser peor Si le abre la mira Es que Es que Es que Había pandas de macacos Te digo Es que son macacos Son putos monos Hay otro aquí En la esquina Esto que se conden Por esquinas Yo los espoteo Voy a tocar un poco La polla No Esos cuatro Voy a matarlos ya Porque ya son pesados Amigo No mueras No pasa absolutamente nada Porque no mueras No pasa absolutamente nada Porque no mueras Toma Toma ¡Atención! ¡Ay señores! Facilito Lo he hecho No sé que están haciendo Sinceramente No te voy a mentir Pero bueno La verdad es que Fácil ¿No? Un blapper Sinceramente Yo el arma De blapper Me parece un arma Muy complicada De utilizar Con acos Me parece un arma Que se va bastante Y necesita Sus horitas Para saber manejarla No sé si alguno De vosotros Sabrá manejarla así De puta madre Lo que es perfecta Pero yo sinceramente Se me da fatal El arma Tú me vas a poner Otra cosa Me vas a poner Un katkan Es que siempre Me cojo lo mismo Colgado Pues eso Me parece un arma Bastante complicada De utilizar De las más complicadas A ver De las más complicadas No pero Me parece un arma Complicada Me parece un arma Que sinceramente Hay que echarle Sus horas Para controlarla bien Con acos Lógicamente Con holográfica Con brillas cortas El arma Se va menos Tiene menos retroceso Pero con acos Sí que es cierto Que cuando Tiras un spray Tiras prácticamente Todo el cargador Se va bastante Tío ¿Por qué tengo esta Mira? Bueno Da igual Pues eso Blapper en sí No lo utilizo Por eso No me gusta El armamento Que tiene No sé utilizar Sabes Y por eso No lo utilizo Normalmente El operador No me gusta No sé El armamento Que tiene La habilidad No me No me llama Mucho la atención Vale Y Vamos a romper Esto de aquí Vamos a poner Esto aquí Vamos a poner Prácticamente Todas las trampas Aquí en torres grandes Tío Y nos vamos a quedar Nosotros agresivos En torres grandes Se ha quedado Nosotros agresivos Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a darle Vamos a quedar Vamos a quedar aquí Vamos a saber Si podemos meter Algún prefer Bueno Algún fast kick Algún fast kick Interesante Y le damos Cañón Míralo Por aquí sale Vale No pero no me abre la puerta Tío Que me jodes entero Me jodes entero Tío Está yendo Hacia la puerta Así Podríamos hacer Una cosa Sí hay No es buena Bien jugado Nos vamos a meter A punto Está luceando Por atrás Míralo Eso es Mordaza Se han podido meter Por derecha También No Se han metido Por aquí No Se han metido Por aquí Que no se extrañe Que me abra Por aquí Ya habrá Que me dé Por el centro No te lo digo yo Te he dicho Ya habrá Como me viene Por el escudo Sin sentido alguno ¿Vale? Tenía Todo el punto ¿Vale? Todo el punto Para que se pudiese abrir Lo sabían Porque tenían hasta dron Pues toma Va por el sitio Más complicado de ir Me parto la polla Con la gente Te lo digo Me parto la puta polla Con la gente Pero no va a ser Está bien Está bien La verdad Es que ya tenía Un poco de suerte Nosotros hemos tenido Más suerte Y es lo que tiene Tampoco Yo y si Tampoco No hay más Sabes No pasa Absolutamente nada Vamos a pillarnos Un casca Nos vamos a poner La posición Que ya sabéis Donde Nos solemos Poner bastante Y Que sigan pasando Las mochas Sabes Entonces Pues nada Pues muy bien jugado Vamos a ver Que tal Vea va Vale Hemos puesto trampas En toda la zona Ahí está De Torre Grande Y en el túnel Y en el azul Vas a poner aquí También otra trampa Aquí Yo creo que 30 más Las vas a poner Todas aquí Vale No creo que Vayan por principal También te digo Pero puede ser Que vayan por principal Veremos A ver Pero bueno Yo me voy a quedar Yo me voy a quedar En mi columna De la suerte Y nos vamos a quedar Aquí a jodear ¿No? A saber que podemos hacer Lo he dicho Pueden venir por Por Congelador Y toda esta historia Así que hay que llevar Cuidado Vale Pues parece ser que no Que no vienen por túnel Vendrán por el principal Y por congelador Así que vamos a jodearlo Y le damos caña Voy a ver cámaras A ver si vemos a alguien De momento Congelador Nadie Nice Torre grande Tampoco Si esto es para atacar Cien por cien Por aquí Cien por cien De hecho Vamos a jugarle agresivos Vamos a jugarle agresivos Vale Vamos a jugar Vamos a jugarle un poco agresivo Vamos a quedar aquí Lo más seguro es que Por aquí O por congelador Cien por cien Se van a dar toda la vuelta Para ir por túnel En serio Bien para arriba Y son de tres Bueno Vale Están para atrás Nice Que bueno Pues ya está Facilito Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Agradecería que le metéis A un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción Ya sabéis que Se agradece muchísimo Todo el apoyo Que me estáis dando últimamente Perdonad por la cara Perdonad por los ánimos Porque me acabo de levantar Y nada Espero que os haya gustado Un placer como siempre Y nos vemos En el siguiente Directo Adiós